Hola amigos y socios, mi nombre es Manuel Macías, Chef Ejecutivo del Country y estaré con ustedes en esta nueva era de nuestra gastronomía. Lo primero que estamos haciendo es retomar la operación de nuestras áreas como Country Piscina, Country Sabanilla o eventos y banquetes. Para esto contamos con un equipo de profesionales que van a venir a aportar, a dar ideas. Además de esto, vamos a trabajar con todo lo tradicional de nuestra gastronomía y las nuevas tendencias, solo para ustedes. Todas estas acciones nos van a hacer llegar de nuestra carta a tu corazón. Gracias. 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 Gracias.